Juan, ah la mierda, me toca Juan ya, un partido antipartido Bueno, nos vamos a por un partidito, después hablamos, vemos un par de los partidos contra Dot no los mire aún, pero los quiero mirar la verdad, y de hecho ya que estamos los miramos con el stream, en algún descanso, gracias Viri por la donación, recién David Chef, disculpame estoy un poco lento, si es que seguís acá, quiero mirarlos igual, ya sé los errores que hice porque me estuve puteando, sacando hoy que ya se me había ido la mufa, el viernes y el sábado estaba puteando bastante fuerte, de mal humor, porque no es que perdí porque el royal fue muy superior, o sea, sí, en Sacred Spring ponele que sí, porque es un mapa que ni siquiera jugué, la primera vez que lo jugué fue ahí contra Dot, una locura, eso es el tema de no estar bien entrenado, y después, otro mapa, el Arabia, solo un pete puede perder un partido así, ya estaba liquidado, era un tema de jugar un poco, un poco de cabeza que, no sé, la tenía en, estaba la cabeza todavía en la playa, me parece, pero bueno, cosas que no deberían pasar a este nivel, gracias Comma Prime, por el sub viejo, fallaron las boas, sí, falló todo en realidad, primer partido, también falló que yo estaba jugando con 40 grados de calor, y me estaba chorreando, me estaba chorreando las gotas del agua también, o sea, el chivo que tenía, guay, esto es el que había que levantar, bueno, vamos a concentrarnos en este partido, si no Juan me va a comer un tremendo pijazo de Juan, ¿dónde mierda está el cabalín? ahí está, listo, vamos a concentrarnos en el partido este, ¿desde dónde jugué? no, desde mi casa jugué, pero hacía mucho calor, porque estamos en pleno verano, y hace 40 grados de térmica, ¿qué hace Juan? gracias por el sub vamos a hacerle drash al amigo Juan, me parece que va a ser lo mejor, ¿qué haces ese? gracias gracias por el sub dame la madera, dame la madera bueno, Juan está cazando, o sea, mira el puntaje, míralo las partidas contra Viper, nada que decir, fue superior, o sea, no tengo nada que dejarme me superó en estrategia y en ejecución, o sea, en Arabia me superó, por eso me replanteé después mi juego en Arabia, e hice esa estrategia contra Daut, y en Atacama me superó también hice una estrategia que creí que iba a ser una cosa e hizo otra, así que, nada que reprocharme ahí, tuve un rival más superior y punto, ah, me olvidé cazar el jabalí, gente, me quedé hablando, bueno, no importa, ya fue, vamos a prestarnos atención, ¿qué hace Fergus? gracias por el sub viejo, vamos a prestarle atención a esto, porque si no bueno, está jugando ciervos, ¿qué le pasa? ya se volvió medio raro, ¿no? me parece a mí mira, mira que regalito ahí ¿qué hace Hooker? me distraje, che, esto se lo tendría que haber matado dale, ah, está totalmente goleado, ah, no, no tengo los cielos bueno, no estoy jugando muy bien vamos a saltar otra madera vamos a concentrarnos un poquito la madera está abandonada se fue, se fue la madera y acá también, ah, mira vamos a ir a esta madera acá encontré un aldeanito ah, me encerró los aldeanos con lo que gasto de madera de dinero le conviene oh, mirá, regaló un aldeanito ya salió bien la milicia ya del Draft salió bien le maté un aldeano no me puedo quejar gasto un montón me sigue goleando el boludo este no sé qué tiene oh, me le maté otro aldeano se quiere morir dale, trabalo, trabalo dos aldeanos menos, Burio, ya este es el mejor Draft de la historia y mirá lo que gastó en madera hizo un Tetris en su base bueno dos aldeanos le maté ¿qué le pasa? Titanic, Titanic mal lo que gastó en madera acá o sea, ahí gastó 200 de madera para encerrarme y perder dos aldeanos bueno, venimos bien encima está reparando sí, está reparando encima o sea, tiene el aldeano ahí y parán a ver si Guarese mirá, mirá otro aldeano quiere morir vamos a hacer lanquería pará, no estoy no estoy ni boleado o sea, esto es alto troll este partido hago hombres de armas no, medio troll no dale que le entro no, esto es increíble esto es una cosa de locos no tiene ni ni LUM cuatro aldeanos cuatro aldeanos señores está regalando está regalando bueno, cuatro aldeanos se llevaron esos milicia no me puedo quejar no tenía LUM o sea, ya está yendo fastcastle el pibe este vamos a joder con un lancero y un arquero no sé si conviene perder tiempo en las boleadas porque se viene se viene bien cabeza dentro de poco voy a taparle los berries y mientras boleamos un poco puedo perder igual ¿no? porque soy medio pete pero no debería ¿tiene LUM? ah, ahí tiene metela bueno, lo saco de acá vamos a sacarlo del oro ahora y dentro de poco tengo que UPEAR un albiano más no está en el oro ¿qué oro está? ah, en el C de atrás me parece bueno, tengo UPEAR ya vamos a a ediliar el bueno, esto se está complicando mucho bueno, igual va a UPEAR claramente antes que yo pero con una economía lamentable digna de Juan como la mía en el partido contra DAUT acá tiene el oro ah, se fue o sea lo jodí bastante con esto voy a empezar a golearme en serio como Dios manda voy a mandar más a madera ahora creo bueno ¿dónde está? es la pregunta ¿no? ¿qué está jugando? ¿un juego económico? bueno ¿qué le pasa? tiene SIDH WORKSHOP boludo ¿qué le pasa a este pibe? bueno ya que estamos hagamos economía ya que está jugando tan raro estoy todo goleado estamos bien no sé que está jugando el amigo pero tengo que poner una puerta vamos a escrautear el mapa había un agujero ¿no? ¿por dónde salieron estos? ¿Juan jugando estándar? es esto no, no, no no está jugando estándar para nada tiene un taller en su base y uno ahí pero ¿qué le gusta? derrocha la madera el amigo vamos a sacar los palos ahí en ese en ese coso que vimos van a hacerme un par de mejoras más en el cuartel doble que mira quien está trolleando ¿qué es esta estrategia amigo? no entiendo nada me estoy volviendo loco ¿qué es esta estrategia viejo? nunca la vi es nueva ¿qué es la esta pegando con la rama el águila ¿no? este partido fue una trolleada hermosa ¡Gracias!